Bueno, terminamos de presentar la temporada de invierno en Carlos Paz, que son tres fechas seguidas, 9 de junio, 28 de julio y 25 de agosto, en la cual estamos muy contentos y muy agradecidos al Hotel Mónaco y a la Municipalidad de Carlos Paz. En lo que respecta a la pelea del 9 de junio, la próxima semana, vamos a tener tres peleas de título, que no es poca cosa, entre una va a estar Héctor Sarmiento, en la otra va a estar Fabricio Bea, revelación del Museo Argentino para mí a entender, y también va a estar para mí una de las mejores peleadoras de la República Argentina, que es Laura Grifa. También van a estar los locales Divas y Pereira. Así que bueno, vamos.